Y yo le dije, ¿y esas tetazas? ¿Qué tetazas? Bueno, che, cuenten que eres nuevo, qué sé yo. De nuevo. Sí, lo decos. ¿Sí? Sí. Escuchate esta. De Maurice. Nos vamos de viaje. ¡Nos vamos de viaje! ¡Qué bien! No, no. Qué boludo. Sigue jodiendo. No, no, nos vamos de viaje y nosotros tipo de pareja, nosotros dos. Ah, bueno, pero ¿a dónde? A Tailandia, a la playa. ¡Jodeme! ¡Tailandia! Siempre quisiera Tailandia, está buenísimo. ¿En qué fecha se van? Primera quincena de enero. ¡Jodeme! Yo justo tengo vacaciones en la primera quincena, me lo dieron así. Chicos, voy con ustedes, gracias. No, 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 cualquier cosa, escuchate, cualquier cosa es esta primera quincena, no, no. Es la segunda quincena, se confundió, es la segunda. ¡Uh, jodeme! Bueno, yo le pido a un compañero que me cambie, él me debe una, así que no va a tener drama, ¿eh? Eh, no, lo que pasa es que al hotel que vamos nosotros está estallado. Claro. Llenísimo de gente y nada, va como a tener que parar en otro lugar. Un bajón, pero bueno, la próxima igual es. Ah, claro. ¿Cómo se llama el hotel? Sí, se llama el Rai Resort, el Thai Resort. El Thai de Thailandia. Claro. ¡Ey, es el primero que me sale! ¡Jodeme! ¡Hay una habitación libre! Es triple nomás, vamos a tener que compartir, pero no hay drama, ¿no? Ustedes, yo duermo, ustedes hagan lo que quieran, o sea, nada, yo voy a estar ahí durmiendo, ustedes pueden, no sé. Ay, así no. ¿Te gusta así, Londres? Ay, sí, no, ahí no, ahí no. David, David, David. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Thailandia no es un lugar para todo el mundo, ¿entendés? Es un destino complicado, ¿no? No es alguien, algo que pueda ir todas las personas. Por lo de la... Por lo de la comida. La comida. ¿De la comida? La comida, la comida, ¿viste? Que es como medio jodido ahí por los condimentos que usan. Sí. No hay pasta, vos que te gusta la pasta. Nada. Sos de buen comer, la comida es re fea. No te preocupes. Yo hice un curso de comida tailandesa. Yo sé absolutamente todo. Es más, le voy a poder decir a ustedes qué pueden comer, qué cosas no. Voy a ser como su gurú gastronómico del viaje. Y igual nosotros no vamos en una buena fecha. No vamos en una buena fecha porque vamos en una fecha bien fea. Era barato. Que era bien barata, que es la de la lluvia, que tipo llueve todo el tiempo y nunca podés ir a la playa. Pero a nosotros no nos importa porque a nosotros nos encanta. Es otro plan. Es otro plan. Como quedarnos encerrados en un departamento aburrido, sin hacer nada, nada, mirando la pared. La pared. Ese es nuestro planazo. Aburridos. Joder. Total. Nada. Me encanta. Es más, voy a llevar juegos de mesa y podemos jugar un montón de cosas. Yo tengo el Teg, tengo el Monopoli, tengo el Seccionari. Ah, tiene el... ¿Eh? ¡Es perfecto! No puedo decir. No puedo decir porque esos días cumple tu viejo. Uy, jodeme. Tienes razón. Viste, es un bajón. No lo puedo creer. Uy, me hubiese encantado que vengas. Mal. Sí. No, no, no. Que mi papá siempre me dijo que no hay mejor regalo para él que yo cumpla mis sueños. Y mi sueño es ir a Tailandia. Es justo, perfecto. Sería ahora que ustedes me invitan. Justo esto ahora, ¿entiendes? Ay, qué bueno. Justo te dijo eso, justo es tu sueño. Tu sueño, justo. Tailandia. David, a ver. David, David. David, estoy tranquila, estoy tranquila, estoy tranquila. Estoy tranquila. David, escúchame una cosa. Te voy a decir esto entre nosotros, ¿sí? David, si vos venís, yo me pongo incómoda. Porque si vos venís, yo me constipo, ¿entendés? Porque me da vergüenza, tipo, animarme a... A cagar. A cagar. A cagar. A cagar. A hacer caca. ¿Entendés? Un bajón. A cagar. Sí, a cagar, David, a cagar. Ey, cero drama. No te preocupes. Es más, cuando vos tengas ganas de hacer los segundos, me avisas a mí. Y nos vamos de la habitación, ¿eh? Yo lo hice con todas mis ex. Además, yo tengo el mismo problema. Dos veces al día sí o sí tengo que ir de cuerpo. Y sí o sí me tengo que duchar. Un vicio que tengo. Así que seguramente cuando lleguen esos momentos, les voy a pedir que por favor se vayan una horita más o menos de la habitación. No queremos que vengas. ¿Qué? No, no queremos que vendas. No queremos que vendas todas tus cosas para venirte de viaje porque está carísimo. Como, viste, nosotros lo compramos en cuotas y cuando el dólar estaba a 23, ahora viste que se fue toda la mierda. Es un bajón, por eso... Leo, yo tengo todos mis ahorros en dólares. ¿Yo te dijiste que iba a pasar esto con el país? Cierto. Sos súper previsor. ¿Sabés qué pasa, David? Nosotros hace mucho que venimos planeando esto, David, ¿entendés? Y queríamos poder estar... Yo entendí. Me acabo de dar cuenta que soy un desubicado. Perdón, en serio, me acabo de dar cuenta. O sea... ¿Qué entendiste, David? No, o sea, que estoy mal, que estoy mal yo. O sea, me desubiqué. Ustedes vieron planificando el viaje hace un montón. Yo me vengo a colar así como si nada de un día para el otro. Perdón, o sea, la rey cagué. Mala mía, de verdad. No pasa nada. Yo le voy a poner mucha onda. Yo voy a organizar el cronograma. Me voy a encargar de absolutamente todo. Así que no se preocupen. Yo le voy a decir cuándo levantarse, cuándo ir a las excursiones, cuándo comer, qué comida comer, qué cosas no. Así que ya está. Y más, voy a hacer un drive acá y ya lo voy a agregar para que se vayan haciendo una idea de lo que va a ser el viaje. ¡Ay, estoy muy feliz! ¡Nos vamos a Tailandia! ¡Nos vamos a Tailandia! ¡Nos vamos a Tailandia! No podés venir, David. No podés venir. No podés venir con nosotros porque nosotros tampoco vamos a Tailandia. Fue todo un invento, David. Fue un invento porque... porque Leo tiene una enfermedad terminal. ¿Qué? Sí. Tienen una enfermedad gravísima y... Aparentemente. Eso. Y que se tienen que internar 15 días. Entonces nosotros dijimos que nos íbamos a ir... un poco mal. A Tailandia para... de disimular, para que la gente no se preocupe, ¿entendés? Pero en realidad el chabón es tipo... se está por morir, o sea, se muere ya. Leo. ¿Te van a internar? ¿Pero qué tenés? Me muero. El que se va a morir es él, David. Él. No, a ver, tengo una enfermedad que se cura, digamos, letal. Horrible. Sí, es muy fría. Que es una cosa que lo come por dentro, ¿entendés? Sí, un espermatozoide que me sale de los huevos. Demogorgon. Que me come por dentro, digamos, y me va a dejar tipo la carcasa, ¿no? Me va a dejar como la parte de afuera, nomás la pielcita. Ya está. Amigos, yo sé que ustedes deben estar pasando un momento horrible. Bueno, en realidad todos estamos pasando un momento horrible. Pero Leo, vos te acordás que mi mamá es la directora del hospital más importante de la ciudad, ¿no? Sí, es cierto. O sea, yo me voy a encargar de que a vos te den la mejor internación y que te den el mejor tratamiento médico que un amigo como vos debe tener, ¿eh? Yo me encargo, amigo. Gracias. Hola, permiso. ¿Cómo andan el enfermo? ¿Nervioso por la operación? Nah, no duele nada, nada, ¿eh? El postoperatorio sí. Pero bueno, no, no, no pensemos en eso ahora. Chicos, me vengo a despedir. Al final me compré el viaje a Tailandia y me voy 15 días. Así que bueno, nos vemos a la vuelta, pero ustedes cuídense, ¿eh? Los quiero mucho, mucho, mucho. Síganme en Instagram porque voy a subir todo. ¡Chao! No puedo creer que me van a sacar un huevo por esto. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden que la mejor forma de colaborar con nosotros para que crezcamos y demás es suscribirse y tenemos super fechas en camino. Sí, el 7 de junio y viernes, 7 de junio, vamos a estar en el Teatro Real en Córdoba despidiéndonos de nuestra ciudad tan linda con una entrada súper barata. Así que los esperamos. Y el 6 de julio, atención, vamos a estar en Montevideo, Uruguay. Primera vez que salimos del país por nuestra obra, así que esperen. Nos vemos allá.